Con esa ovación, con esos aplausos, les decimos bienvenidos. Este premio es de Jesús María, convoca al país, convoca la música popular para bailar, para cantar, para acompañar juntos. Con las manos arriba, a ver, todas las manos girando. Queridos amigos, con ustedes, sus amigos, Los Palveras. Abra las manos, mira arriba, convoca las manos, mira arriba, mira alto. Cuando se borrará tu sonrisa furrona, mañana tristeza será cuando no esté mi sombra. Y las palmas arriba, me dirás que no eres dueña y señora. Cantamos todos, cantamos. Sé cómo está el momento. Sin lastimarme y esperar, ver a mi alma te llorar. Común me dejaste solo amor, cuando más te amabas, ya verás, sufrirás, me dirás perdón. A este quien me ama, me ama Aprenderás a llorar cuando comprendas que solo me tendrás en tu recuerdo Aprenderás a llorar cuando te falte mi amor y lo dulce de mis besos Aprenderás a llorar cuando comprendas que solo me tendrás en tu recuerdo Pero qué gran momento, gracias Jesús María, gracias país Qué hermoso recibimiento, cuántos cariños, mirá lo que es esto A todo el país los saludamos, sí, 50 años de historia en este camino Con tantas canciones, tantos momentos inolvidables, los queremos recordar en esta noche Sí, ponemos ritmo de palmas, ponemos manos arriba A ver, fuerte Y a mover, manos en alto Fuerte Balmarice Buena la canción que está de moda, las mujeres como locas, no la digan de bailar Esta ruma tiene que chanteo, no hay más a mi pared, mi silla sin parar Un paso para aquí, un paso para allá, allá Y se mueve, se mueve, se mueve, se mata, me mata en el bailar Y se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mata, me mata en el bailar Ahora, a mover la cola, está jodiendo tola, dale que va Arriba Las manos arriba Las manos arriba A vivir la vida Hay que gozar Baila sola, como loca Baila sola, como loca Y se mueve, se mueve, se mueve, se mueve Me mata, me mata en el bailar Y se mueve, se mueve, se mueve Mata, me mata en el bailar Ahora, a mover la cola, está jodiendo tola, dale que va Arriba Vá manos arriba A vivir la vida Hay que gozar Ahora, a mover la cola, están muriendo todas, dale que va Arriba, las manos arriba, a vivir la vida, hay que gozar Baila sola, como loca, baila sola, como loca Y nuevamente, los palderas Tu y yo, tanto amor sincero, amor eterno Pero, duro, lo que dura el hielo en el desierto Ahora dice Tú me abandonaste sin razón, y me lastimaste sin piedad Ahora yo te digo lo que soy Perra, perra, tú me abandonaste como un perro Perra, ojalá te vayas al infierno Perra, tú me abandonaste como un niño Perra, por eso añoraste por ti Se rima con todas las palmas arriba, a ver Lierando las manos, Lierando Ese ritmo de las palmas Suena Más, más, más arriba Vamos a mover el sobrazo, Lierando Tú y yo, tanto amor sincero, amor eterno Perra, duro, lo que dura el hielo en el desierto Tú me abandonaste sin razón, y me lastimaste sin piedad Ahora yo te digo lo que soy Perra, perra, tú me abandonaste como un perro Perra, ojalá te vayas al infierno Perra, tú me abandonaste como un niño Perra, por eso añoraste por ti Y sigue, sigue Y la palma donde están arriba, a ver Cómo las manos, Lierando todos Arriba Jesús María, Los Palveras Arriba las palmas, arriba todas Va, fuerte va, todos Va, va, bien fuerte la mano Vamos a cantarlo Que tiene nota nueva Y ese lugar que siempre suena Se cree el más popular Con amigos siempre está Esa chica que pasea Está presente en mi cabeza Cuando él sabe a bailar Ella no quiere llevar Y ahora yo aprovecho la ocasión Y esa chica viene a mí A mi coche va a subir Esa chica está aquí Y esta noche va a dormir Conmigo Y ahora yo aprovecho la ocasión Y esa chica viene a mí A mi coche va a subir Esa chica está aquí Y ese tonto está ahí Con sus amigos Se equivoca las palmas arriba Las palmas arriba Manos en alto Dice El que tiene moto nueva Soy un lugar que siempre suena Se cree el más popular Con amigos siempre está Y esa chica está aquí Esa chica que pasea Está presente en mi cabeza Cuando él sale a bailar Ella no quiere llevar Y ahora yo aprovecho la ocasión Y esa chica viene a mí A mi coche va a subir Y esa chica está aquí Y esta noche va a dormir Conmigo Y ahora yo aprovecho la ocasión Y esa chica viene a mí Y esa chica viene a mí A mi coche va a subir Y esa chica está aquí Y ese tonto está ahí Con sus amigos Y ahora yo Y las palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba ¿Quieres lo ven? Es que fuerte Palmas, palmas Dice Hey, hey, hey Titeres Titeres Pregunto dónde está mi suerte Estoy a punto de perderte Titeres Me llamas solo cuando quieres No soy el tipo a quien prefieres Titeres ¿A qué puedo lastimarme? Y te da lastima dejarme Déjame Titeres Recibo el cano de tu mano Primero no sé si es tu verano Titeres Recibo de tu amor agotas Mis canciones de ti son remotas Titeres ¿A qué puedo lastimarme? Y te da lastima dejarme Déjame Vamos a cantar todos Tinta Yo sé que tus ojos me van a mirar Las palmas arriba Con esa mirada fuerte que tiene el amor Y fuerte Debo hallar otro camino Por aceptar este destino Triste y lleno de dolor Titeres Y las palmas arriba Las palmas Y arriba, 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 dice ¡Epa! ¡Samor! ¡Y te quiere! Oye, de muy temprano a la casa de Chola ¡Ay, Chola! De muy temprano a la casa de Chola Porque dijo muy solos nos dejarán Porque papá y mamá se van para el cine Y hasta la madrugada no volverán Pero mi timidez no tiene remedio Y ya que me conoces ¡Uno, de muy temprano a la casa de Chola! Lo que quiere es la Chola ¡Por qué! Lo que quiere es que la vence Pero lo que quiere es la Chola Lo que quiere es que la vence Que quiere, que quiere, que quiere, que la vence Que quiere, que quiere, que la vence Lo que quiere, que quiere, que la vence Lo que quiere, que quiere, que la vence ¡Sí, bien! Pero lo que quiere es la Chola Lo que quiere es que la vence Pero lo que quiere es la Chola Lo que quiere es que la abrace 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 Muchas gracias Muchas gracias eh Están las chicas de Piquilí por ahí Están Mariela con las palveritas Están los chicos de Fran también ahí Donde está la gente de Fran Para Milton, para Javier Feliz cumpleaños Javier Martínez Para Cachito eh Toda la familia Grisetti de Recreo A todos ustedes eh Y estos grandes amigos Seguimos la fiesta Sigue Jesús María A pura fiesta Esto suena así a ver Al ritmo de las palmas Miren arriba Que vuelvan ¡Mira arriba! ¡Mira arriba! Miren arriba ¡Mira arriba! Miren arriba ¡Mira arriba! Yo quiero salir y salir a bailar, con mis amigos cerveza a tomar, para la cancha todos los domingos y así a mi equipo poder alentar. Macumba, esa mujer me ha hecho macumba, esa mujer me tiene muerto, me quieren llevar, directo pa' la tumba. Macumba, esa mujer me ha hecho macumba, esa mujer me tiene muerto, me quieren llevar, directo pa' la tumba. Macumba, la bruja maruja me dijo, pensaba que estaba abrujado, si quieres fijarte el hechizo, escucha esta cumbia de hermano. Miren los gifanes, miren los gifanes, miren los gifanes, en la guacharana, nos tenemos sol, en bajo sangroso, escucha emoción, cuídanos volando, llena la corredora. Y arriba las palmas, arriba todos los manos, arriba a ver, girando los brazos, junta, 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 junta. Ay, 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 ay. Miren arriba las palmas, bien arriba. Sigue. Macumba, esa mujer me ha hecho macumba, esa mujer me tiene muerto, me quieren llevar, directo pa' la tumba. Macumba, esa mujer me ha hecho macumba, esa mujer me tiene muerto, me quieren llevar, directo pa' la tumba. Déjalo ahí, hechizado y encantado por mí ¿Qué más da? Soy feliz, casi muerto por tu embrujo Y si es así, déjalo ahí, gitana, gitana, me voy a morir No sé si me dices mi cara tan triste, me hiciste Esa mujer me ha hecho macumba, me tiene amarrado, me tiene atrapado Esa mujer me tiene brujado Esa mujer me ha hecho macumba, esa mujer me tiene muerto Me quiere llevar directo para la tumba Palmas arriba, palmas Directo para la tumba Arriba ¡Aplausos! Muchísimas gracias Pero cómo lo está pasando Jesús María ¿Cómo lo está pasando? Quiero saludar a Maxi Álvarez, siempre presente y a toda la familia Amigos de Uruguay, allí pronto los palmeras también En esta guira sudamericana Es el momento entonces de decirles a todos ustedes que Vamos a seguir disfrutando esta noche ¿Cómo está la gente de este lado? A ver, quiero ver esos carteles Río Gallegos, Villa de las Rosas Está todo el país presente en esta gran noche Sigue la fiesta, puro palmeras Sigue Así suena, dice Vamos las manos arriba La gente de la junta A los amigos del Chile Vamos las palmas Arriba de todos las manos, bien alto Fuerte Y todo el mundo gritando Dile ¡Venga! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Y todo con la mano, bien arriba, bien arriba, arriba, arriba Hoy, en el que hacer, estoy a ti Frenque al mar, esperando por ti Otra vez más, por favor Te me desespero sin ti Está de pie en tu corazón Lo que significas en mí Que también por ti Comentarán Que vivo pendiente de ti Y si no estás No soy feliz Sabe en mí ¿Qué significas en mí? Corazón Ven a mí Yo me desespero por ti Dicen Que como te quiero tanto Yo que tuve tanto es amor Que duro que has despejado No importa Si estás así Dejalo ahí He chistado y he encantado por ti Que no estás Soy feliz No me rompas Esa es el brujo mujer Te ganemos siempre junto a ti Y ese grito de todos dice ¡Vamos con el grito! ¡Vamos a cantar fuerte ahora todos juntos! Hoy, igual que ayer, estoy aquí Frente a mar, cargando por ti No llames más, por favor En vez de ser pero sin ti Dame bien corazón Lo que significas en mí Dicen que como te quiero tanto Yo que tuve tantos amores Me juro que el ser cruzado ¿Qué importa? Si es así, déjalo ahí Hechizado y encantado por ti ¿Qué más da? Soy feliz, no me rompas el centro Dicen que me cabe por siempre junto a ti Si es así, déjalo ahí Hechizado y encantado por ti Que más da, soy feliz No me rompas el centro Busco mujer Vengan por siempre junto a ti Y las palmas arriba Las manos arriba ¡Todos! ¡Bien fuerte! ¡Va! 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 ¡Se escuchan eso! ¡Sombroso girar todo! Arriba las palmas, arriba ¡Sombroso girar todo! ¡Sombroso girar todo! ¡Sombroso! Y creo que fuiste feliz, pero eso se queda en ti Y creo que fuiste feliz, pero eso se queda en ti Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo te hace recordar Quizás con él me hace comparar Yo creo que soy mejor, muy diferente nada más Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo te hace recordar Quizás con él me hace comparar Yo creo que soy mejor, muy diferente nada Y todas las palmas arriba, todas las palmas arriba, todas, todas, todas ¡Aplausos! ¡Aplausos! Son cinco décadas donde no han dejado este legado Este legado de canciones que nos emocionan Momento para cantarlo, para vivirlo así Y las manos arriba, esto dice ¡Vamos allá alto, a ver! Aquí estamos las manos, aquí estamos bien arriba Bien arriba Yo creo que tú me decías que me amaban, que era tu vida Yo esperaba todo de ti, porque de mí todo tenías, tenías mi amor ¿Cómo puedo yo amarte así en mis recuerdos? ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me curabas tú ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me curabas tú ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me curabas tú ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me curabas tú ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me curabas tú ¡Avan las palmas! ¡Avan las palmas! ¡Arriba! ¡Todos, todos, todos! ¡A la gente de Santa Fe! ¡Presentes! ¡Vámonos, todos, todos, todos! ¡Otra vez! ¡Canta Jesús arriba! ¡Canta el país! ¡Dónde está el marido! ¡Atrapa! Que sea fuerte el aplauso para todos, realmente, cuánta energía, no saben lo que se siente aquí de este lado del escenario, qué lindo que es Jesús María cuando reúne a todo el país y a los hermanos también de Uruguay, Brasil, está la gente de Chile. Gracias, vamos a seguir esta noche recorriendo este historial, Los Palveras, este cancionero, esta música popular que en este escenario nos invita a seguir disfrutando de este ritmo auténtico, indiscutiblemente, ¡Los Palveras! ¡Se baila cumbia! Una vez me quedé, ahí dormido en la plaza, y así yo soñé, en el cielo palmaba, un incambre de treta, y la luna plateada, y las olas del mar, con su luz alpijada, sobre el mar que pisé, y pisé una cumbiamba, y al sol arde tambores, sobre el agua giraban, las paredes de estrellas, con espalda quemaban, la rosera de colores, parecían acumbianas, y de pronto surgió, una reina esperada, de la Marta la reina, que en mi mente soñaba. A su espíritu y la luna, las estrellas, los ojos, y un himno de fiesta, las palmeras cantaban. De la Marta la reina, que en mi mente soñaba, carrusel de colores, parecía la cumbiamba. Vamos a quitar las manos, arriba, 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 y arriba con esta cumbia. Y que suenen las palmas, a ver, pal, 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 palmas. Y de pronto surgió, una reina esperada, de la Marta la reina, que en mi mente soñaba. A su espíritu y la luna, las estrellas, las aguas, y un himno de fiesta, las palmeras cantaban. De la Marta la reina, que en mi mente soñaba, carrusel de colores, parecía la cumbiamba. Parecía la cumbiamba, parecía la cumbiamba. Seguimos con las palmas, a ver, queremos cumbia, queremos palmas, y palmas, y palmas, arriba. Vamos a recordar estas canciones, con los palmeras. Música Aunque después yo me muera, maldita haber nacido, que no tengo que decir. Que existen diferencias, entre todo el mundo y el mío, que no nos dejan unir. Diferencias abismales, que tal vez por ser muy joven, tú no puedes comprender. Diferencias que han logrado, al pasar el otro camino, no te entreguen mi querer. Música La segunda, tú eres libre, tu pluma es abecita, yo tan solo soy un corrido. La tercera y la más triste, me da la diferencia, hoy empaña tu atracero. Música Soy casado y tengo hijos, soy casado y tengo hijos, Pero yo igual te quiero. Soy casado y tengo hijos, soy casado y tengo hijos, pero yo igual te quiero. Música Y las palmas arriba, las palmas, 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 palmas. Palmas arriba con las manos y las manos. Paquete de Santa Fe, Arriba todas las manos, arriba, dice ¿Qué será que por las noches ya no puedo ni dormir? ¿Qué será que en cualquier ocaso yo me acuerdo más de ti? No me das cuenta mi niña lo que haces yo de mí Me cerraste entre tu reina y ya no logró salir Será porque eres pequeña, la vida nos enseñó Adorar las cuatro letras de una palabra llamada amor Son catorce años y a tu vida de los días Para poder comprender lo que es sobre un corazón Y por favor quisiera volver A tus brazos a pedirte una vez más Que seas mi mujer Por favor pequeña mía escúchame Escúchame Palmas, arriba todas, arriba todas, todas, todas ¡Corte! ¡Y los aplausos! Dedicado para tantos amigos seguidores Que a través de las redes sociales Siguen esta historia Esta historia que a pasos agigantados Sigue marcando un hito En la historia cultural de la República Argentina Que se ha proyectado ya Comenzando esta gira sudamericana Para luego llevar esta música también a Europa y Estados Unidos Lo vamos a aprovechar en esta noche Lo tenemos aquí Para seguir recorriendo todo este cancionero Tan rico de historias Estas canciones que cuentan Esas mismas que por allí vivimos nosotros Cada uno de nosotros Por eso en esta noche Queridos amigos Jesús María Vamos a cantar juntos Uno de los temas que es Doble disco de Platino Es el tema que Los Palmeras Junto a Migrantes Evanero y Ulises Bueno dice Y hoy te pido perdón Porque asumo mi error Sé que anduve en cualquiera Perdido y de fiesta Viviendo de noche y pasado de alcohol Si te pido perdón Es porque fui una torranca Un ladrón elegante Tonto y arrogante Que miente y engaña por miedo al amor Y ahora cada noche que pasa Sin vos se siente vacía Ya sé que de mis maneras Que me escuches Pero no logro tener tu perdón Y es que me duele que me llores Y que me hayan borrado de tu vida No soy ese atorrante El punto que era antes Que no supo cuidar de tu amor Ahora estoy solo y arrepentido Como un perro Y me enteré Que vos te conseguiste un tipo nuevo Más lindo que yo Mi corazón ¿Qué le pasa? Se truja cuando te buscan La red es el que veo con él Y ya son tantos Los meses que te paso Y cantando canciones de amor Yo sé que fui un ladrón Tan vicioso y tan terrible Y no volví a enamorarme Nunca más, nunca más Yo sé que nunca fui muy prolijo Y aprendí Que cuando te amaron Se debe de escuchar Y ahora cada noche que pasa Casi no se siente vacía Ya no sé de mis maneras Que me escuches Pero no logro tener tu perdón Y es que me duele que me ignores Y que me hayan borrado de tu vida No soy ese atorrante El punto que era antes Que no supo cuidar de tu amor Y otra vez borracho En un mar te maté Y no respondí Porque no sale de tu cabeza Que soy una atorrante Te, 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 te Tu amiga dice que soy una HDB Pero te juro baby Que yo ya cambié Yo todo mi compasito Como sopa cien Y quisiera que me guste Solo me quieres una noche más Y no hay manera Y no hay manera Y a la vez Está tan lejos de la soledad Y no hay manera Sigo con pena Porque sé lo que me espera Es a la eternidad Y no hay manera De borrachera No se arrume con cualquiera Con tal de olvidarte Y no será ¿Dónde están las palmas? ¡Arriba! ¡Hey! 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 Yo te pido a salvo ¡Las manos arriba! Porque asumo mi error Sé que anduve en cualquiera Perdido y de fiesta Viviendo de noche Pasado de alcohol Si te pido perdón Es porque fui una atorrante Un ladrón elegante Tonto y arrogante Que miente y engaña Por miedo al amor Y ahora cada noche ¿Qué pasa? Si tú se sientes vacía Y a veces que de mi manera Es que me escuches Pero no logro Tener tu perdón Es que me duele Que me llores Y que me echas Borrado de tu vida No soy dices atorrantes El tonto que era antes Que no supo cuidar De este amor ¡El tonto fue para el mundo! Los Panderas Los Panderas Todos 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 los Panderas ¡Y esa Pela no salida! ¡Hey! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Aplausos! Muchísimas gracias. Realmente, en nombre de los palmeras, agradecerles a todos ustedes porque ustedes son el motivo de esta canción que es éxito en el mundo, este atorrante que ya es doble disco de Platino. Así que, gracias a todos ustedes. Lo celebramos de esta manera. Lo vamos a celebrar así. ¡Sentimiento nacional! ¡Vamos! ¡Saltamos arriba! ¡Vamos! 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 ¡Saltamos! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y como alcalo dice él! ¡Viva unión al calor de las masas! ¡Yo desperté queriendo soñarla! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! más queda, ya que el amor de música ligera, nada nos diga, nada más queda, ya que el amor de música ligera, nada nos diga, nada más queda, ya que el amor de música ligera, nada nos diga, nada más queda, yo quiero estar tranquilo, es mi situación, una desolación, soy como un lamento, lamento boliviano, y un día va a empezar, no va a terminar, ya nadie hace daño. Yo soy aquí, yo soy loco, me escuches, y mi corazón, idiota, siempre brindará, siempre brindaré, Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama, que los que acanten se van a abrazar Y yo soy aquí, borracho y loco, y mi corazón idiota siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama, que los que acanten se van a abrazar Vuelva, vamos a seguir con las palmas, sentimiento nacional, las palmeras, a ver Y dejo palma, 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 arriba, 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 arriba Los indios de los palmeras, a la mano, arriba Y héroes, de gran bestiapo, que enciende el sueño A mi hija, la que te vuelve nena, dormirá A brillar, mi amor, vamos a brillar, mi amor A brillar, mi amor, vamos a brillar, mi amor A brillar, mi amor Vamos a brillar, mi amor A brillar, mi amor Vamos a brillar, mi amor Vamos palmeras, mi señor, abril Vamos palmeras ¡Ajuele! ¡Arriba todos! Vamos palmeras, vamos palmeras, arriba todos Y ese grito que hizo un palmeras, dice Y los indios de los palmeras, a ver ¡Arriba! ¡Vamos palmeras, vamos palmeras, vamos palmeras! ¡Vamos palmeras, vamos palmeras! ¡Vamos palmeras, vamos palmeras! ¡Más arriba, más arriba! ¡Vamos palmeras, vamos palmeras! ¡Vamos palmeras, otra vez! Todos con las palmas, a ver ustedes Palma, 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 arriba, sigue Voy a bailar, el rock del ritmo Luna, para de atomizar, la buga, cae y brillar ¡A mi héroe! La gran bestiafo ¡A brillar, mi amor! Vamos a brillar mi amor Otra vez, otra vez A brillar mi amor Vamos a brillar mi amor Vamos arriba Pero es la gran bestia pop Que enciende sueños la vigila Y antes de que comente bien dormirás A brillar mi amor Vamos a brillar mi amor A brillar mi amor Vamos a brillar mi amor Sigue la fiesta, sigue la fiesta Pero a ver las palmas Arriba, 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 arriba Palma, 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 palma ¡Piezas! 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 Sigue la fiesta, noche Yo quiero bailar Baila esta cumbia Me empeño con mi mujer Bebe el pintado tranquilo Bailando rinco latino Busándolo Así es que vivo yo Palma, palma, palma Traigo la fiesta, noche Yo quiero bailar Baila esta cumbia Me empeño con mi mujer Bebe el pintado tranquilo Bailando rinco latino Busándolo Así es que vivo yo El año pasado Yo pasé por la morena Este año voy a buscar otra más bella Están solos, no van a bailar Ya cada instante quiero gozar Porque al final La vida se nos va Y la palma arriba Arriba, arriba, arriba ¡Piezas! Sigue la fiesta, noche Yo quiero bailar Baila esta cumbia Me empeño con mi mujer Bebe el pintado tranquilo Bebe el pintado tranquilo Así es que vivo yo Traigo la fiesta, noche Yo quiero bailar Baila esta cumbia Me empeño con mi mujer Bebe el pintado tranquilo Así es que vivo yo Así es que vivo yo ¡Piezas! ¡Piezas! Sigue la fiesta, noche Yo quiero bailar Baila esta cumbia Me empeño con mi mujer Bebe el pintado tranquilo Bailando rinco latino Busándolo Así es que vivo yo ¡Las barras arriba! Bebe el pintado tranquilo Bailando rinco latino Busándolo Así es que vivo yo ¡Gracias! Los palveras Más arriba, a ver ¡Fuerte! Los palveras Canta el país Lo vive Jesús María Así, a través de las redes Los saludamos a todos los amigos A todos los medios Gracias A la gente de radio, televisión Le vamos a regalar esta postal Sí, este saludo de todos Jesús María Todas esas manos arriba Todas esas manos bien altos Esto sigue A destino Volver a cumbias sagradas ¡Gracias! Que mi novia sabe como se baila la cumbia Y al sonar los tambores que no le invito a invitar a ella Y como enamorado yo me voy apretando Me voy acomodando para bailar todo el tiempo así Esa que es bailadora de la cumbia señora Me dice que me adora pero apretando no se baila la cumbia Se me suelta y se aparta, se agarra su pollera Y al engañar su cadera, en cuanto a ella me dice Baila, 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 baila Baila, 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 Y esas palmas Arriba, todas las palmas ¡Sigue! Arriba, todas las palmas Bailadora de la cumbia, señora Me dice que me adora, pero apretando se baila Cumbia, se me suelta y se aparta Se agarra su pollera y al reñar su cadera Correndo al panera, me dice bailar Baila, baila, baila sobre sí Mírame, sígueme, acórtame Esa cumbia es sabrosita, se va a bailar sobrecita Y abrindo los brazos Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acórtame Esa cumbia es sabrosita, se va a bailar sobrecita Y abrindo los brazos Arriba, esas palmas, arriba Báilalo, báilalo ¡Gracias! 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 Cumbia de la nuestra, ¿no? Bien, Santa Pesina ¿Qué dice por aquí Comodoro Rivadavia presentes? ¿Sí? ¿Vamos a bajar las luces del predio? ¿Sí? ¿Vamos a bajar las luces? ¿Vamos a llenar de estrellas? ¿Sí? ¿Sí? ¿Vamos a llenar de estrellas este predio? Bueno, encendemos los celulares Que comience a robar este imagen Que se viralice a través de las redes A ver, todos los celulares Que salen de estrellas De la cara está Jesús María Para cantar junto a los palmeras Este clásico, maestro ¡Ay, mi vida! Arriba el chaparón, arriba ¿Cómo hago compañero Pa' decirle que no he podido olvidarla Que se escucha ver Por más que le intenta Sus recuerdos siempre habitan en mí No puedo pasar siquiera un día Y ver la ciencia desde lejos Que siento enloquecer Al ver la alegre sonreír Y no es conmigo Sentíle falta en su amor Casi porque a mi otra ilusión Me sonreía Y no pensé que si de que mi vida Me acabaría el mundo ¿Ves que más arrepentí duele Pero ya no eres nadie en su vida? Ella encontró con quien vivirla Y que el amor Que tú es un absurdo Olvídala Olvídala Por eso quiero hablarle Y que necesito rogarle Que regrese a mi vida Es que no quiero hacerlo Sin mantengan sus sueños En causa de mi herida Olvídala Mejor olvídala Olvídala Arráncala de ti Ya tiene otro amor Olvídala Mejor Olvídala Arráncala de ti Me busco otra ilusión Es que no voy a dejar Es que no dejen Es que no dejen Nos rechárrenos Y son enseñar Su primer amor No salve En mi pensamiento Antes de vivir En el corazón Olvídala Olvídala mejor, olvídala, arráncala de ti, ya tiene otro amor Olvídala mejor, olvídala, arráncala de ti, ven y busco tu ilusión Hermanos, tu deber luchar para olvidar así a quien no te quiere A quien gracias a Dios ya te olvidó y encontró amor en su camino No sé si por venganza o por récord o porque tú no le convienes O tal vez fue que nunca perdonó que tú le hicieras el cariño Que tú gasté a los amores cuando lo eras todo en su mirada Yo sé que te falté tiempo para darle, pero que me perdones Yo ya la vi llorar amargas noches cuando injustamente la cambiaba Yo estoy arrepentido y quiero que ella olvide que tú me errores Cantamos todos juntos, olvídala, olvídala, arráncala de ti, ven y busco tu ilusión Y aunque se pase el tiempo, por ella doy la vida Ya doy la vida, la mejor, olvídala, arráncala de ti, ya tiene otro amor Olvídala mejor, olvídala, arráncala de ti, ven y busco tu ilusión Arriba, las manos Olvídala mejor, olvídala, arráncala de ti, ya tiene otro amor Olvídala mejor, olvídala, arráncala de ti, ven y busco tu ilusión Ese aplauso es lo más alto de esta noche Y ese aplauso, esa alegría Para que ustedes también nos acompañen A presentar a todos y cada uno de estos músicos Lo vamos a hacer con palmas Atención Entre Ríos Suena el teclado La guitarra de Ezequiel Ernesto Enrique Las palmas arriba, las palmas arriba Todos, todos, todos A ver, donde está la gente de Entre Ríos Bien arriba, arriba Y que suene Arriba, sus palmas arriba Y las palmas, las palmas de todo Bien arriba, bien arriba, bien arriba Bien arriba, arriba, arriba En los toros Y en el bajo Silvio Guillermo Medina Arriba, arriba Las palmas, donde está Jesús María Bien arriba, país Bien arriba Bien arriba Decirles que la voz líder de los palmeras es Rubén Cacho Y en la vez tan linda Y en la vez tan bella Y en la vez tan presumida Y anoche baile con ella Y en la vez tan presumida Y anoche baile con ella Ella en la playa Y yo al lado de ella Ella en la playa Arriba Y yo al lado de ella Ella en la playa Y yo al lado de ella Las palmas arriba, todas las manos A ver, esas palmas Palmas, palmas, palmas Para presentar Para presentar En el cobro y en los buenos Pablo David López ¡Hey! 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 ¡Arriba, arriba! Palmas, palmas ¡Fuerte las manos! Se equivocan todas las manos bien arriba A ver, tienen las palmas Las palmas, las palmas Palmas en alto En los coros Y en las congas Gustavo Horacio Martínez Palmas, palmas, palmas Todas las manos en alto Todas, todas, todas arriba Va, 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 va Vórtex a palmas Y la palma de todos Jesús María, arriba, 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 arriba Levantamos las manos Levantamos las manos En el limón En el limón Dariel Jorge Grenón ¡Fuerte las manos en alto, arriba, 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 Palmas, 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 palmas Palmas arriba, palmas virando Director, fundador y la acordeón de Marcos Máximo Camino Arriba, 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 arriba Arriba, 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 palmas Todas las manos arriba, todas, todas, todas Palmas, 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 palmas Fuerte esa palma, fuerte Pero arriba, ese aplauso La gente de Entre Ríos, Santa Fe, toda Córdoba ¿Dónde está la gente de La Pampa? A ver San Luis dice presente Comodoro, Rosario, nuestra querida Rosario Gente de Rafaela Están los amigos de Mendoza Está el país, señoras, señores En este lugar, epicentro de la cultura La gente que viene de Uruguay Ahí, queridos amigos Vamos a estar allí Faltan pocos días, nada más Para que los palmeras estén en Uruguay Nuestra querida reconquista allí En el norte, Santa Fe, sino Señoras, señores Realmente es una fiesta Son sus amigos Son los palmeras Y a mover Ese bombón Vamos a mover ese bombón Pero no, 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 no Los putores, por favor Música Cáchase aquí La toda noche mueve la cinturita Y va con tu zapatera Cordita El teneo la levanta Todita Tan bonita Baila, mueve, se penea Sí, cuando se le va parando Cholita Ella sigue porque sabe Que el río es que ya no Bombón, asesino Está bombón, bombón Bien latino Es que es un bombón Es un hurlento Con ese bombón Cantamiento Sabe bombón Y no muere Venea bombón Cuando quiera Parece bombón Insasiable Seguro bombón Atractable De bombón Abra la palito Arriba, arriba, arriba Más Quieran todos Todos, todos, todos Capitamos el mundo de Santa Fe Gracias Aquí estamos las manos Hacemos la vueltita La vueltita La vueltita Y vamos Que el río es que se hace aquí Toda la noche Mueve la cinturí La vipa con cosa pochera Por ti El meneo la levanta Todi Es que ya Todi La baila Mueve se penea Sí La cuando se le va parando Todi La vipa con cosa pochera Saben que el ruido es que ya es un bombón asesino Que sabe un bombón bien latino Es que es un bombón suculento Con ese bombón cantadito Saben un bombón y lo mueven Le vean un bombón cuando quiera Parece un bombón insasiable Es que es un bombón asesino Que sabe un bombón bien latino Es un bombón suculento Con ese bombón cantadito Y aquí estamos las manos Y aquí estamos Vamos a ver Es un bombón A ver el bombón y lo mueven Le vean un bombón cuando quiera Parece un bombón insasiable Es que es un bombón mal explicable De como el bombón Palmas arriba Palmas arriba Los palmeras En esta noche espectacular Que clima Que alegría Que agite De este público Y se van Nos vamos Jesús María No Nos vamos Patita ¿Cómo sigue esto? Patita Contame Gracias muchachos Por tanta cultura Gracias cacho Gracias muchacho Son parte de nuestra Argentina Son parte de nuestra Argentina Mirá Mirá Jesús María Como te aplauden Mirá Gracias Patita querido Un abrazo hermano querido Todo sudo maestro Dale Gracias El aplauso para ellos No maestro de ceremonia Esta noche Y tantas noches De Jesús María El aplauso por favor Para ellos Con todo el cariño Y el reconocimiento De grandes profesionales Gracias Le vamos a dedicar a ellos Y a ustedes también Con una voz Que nos va a acompañar aquí La tenemos grabada Para ustedes Es una amiga Cansado de buscar Querido en mil fracasos Había decidido Caminar En soledad Pero mi pasión En eso apareciste Y todo cambió Me fui acercando a vos Con suma precaución Midiendo cada paso Retorcido en mi interior Librándome de miedos Y de deudas del ayer Para intentar de nuevo Volver a querer Volver a querer Corazora Me agregué Y no me arrepiento Nunca me tuve Así de concentro Y hoy me paso el día Cantando Y me gustarás Hasta cuando Amor Cierra los ojos Y salto En pasión Amor 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 Como negarme A tu cariño A tu cariño A tu cariño Amor 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 Arriba Arriba Jesús Barí Arriba París Le cantamos El amor Y las palabras arriba Todo, todo, todo Va, va Buscaba sin saber Lo que encontré en tus brazos Me había resignado A una vida en soledad Sin pena ni pasión Y en eso apareciste Y todo cambió Fui acercando a vos Con suma precaución Viviendo cada paso Retorcido en mi interior Vibrándome de miedo Tiene deudas que de hacer Para intentar de nuevo Volver a querer Me cregué y no me arrepiento Mi vida cayó desde ese momento Yo me paso el día cantando Sin pensar hasta lo abierto Esa noche Amor Cierra los ojos y salto al pasión Amor 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 Como negarme a tu cálido abismo Cálido abismo Amor Sútil, el astrópico, suave y tragarme Amor 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 que han besado en la boca, por primera vez, que han hablado de amores, por primera vez, y que a ti no te quiero, por primera vez, estás enamorada. ¡José! ¡Arriba! Te pintaste los labios, por primera vez, y en tu carpeta, está el nombre de él, estás enamorada, por primera vez, no te importa de nada, por primera vez, te han besado en la boca, por primera vez, y te han hecho el amor, por primera vez, que distinta te sientes, hoy te crees, mujer, no lo puedes creer. ¡Arriba en la boca, por primera vez, y te han hecho el amor, por primera vez, que distinta te sientes, hoy te crees, mujer, no lo puedes creer. Hoy faltaste con ello, por primera vez, y en tu banco ha quedado, un mensaje de él, que decías de suero, donde aquella vez, te encontraste conmigo, por primera vez. Hoy estás fantasmeada, por primera vez, y te han hecho promesas, por primera vez, a tus amigas te encuentras, por primera vez, y han pensado en casarte, y te han hecho el amor, por primera vez, que distinta te sientes, hoy te crees, mujer, no lo puedes creer. ¡Arriba en la boca, por primera vez, y te han hecho el amor, por primera vez, que distinta te sientes, hoy te crees, mujer, no lo puedes creer. Pero hoy te engañaron, por primera vez, te entiendo, lo siento, ya no puede ser, y tiraste en la cama, apresando tu albohada, hoy te cura su nombre. ¡Fuerte! Por última vez. ¡A ver las palmas! ¡Palmas arriba, palmas arriba! ¡Fuerte! ¡A la gente de Brinkman! Saludos, ¿cómo está este codo acá de este lado? La parte más alegre me dijeron que está de este lado, ¿puede ser? No, 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 no. A ver de aquí para allá, ¿ustedes? Está medio empatada la cosa, ¿no? ¡A ver todo ese grito, Jesús María! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Vamos arriba! ¡La palma, la palma, la palma, la palma, la palma! ¡Arriba todo! ¡Fuerte! La gente de las grutas, gracias. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Inigna, José! De mañanita a la cena y danza de temprano del tuburio. De mañanita a la cena y danza de temprano del tuburio. Arribolina, tu cabaco se va a vender fruto maduro. ¡Arribolina, su tabaco se va a vender fruto maduro! ¡Se naida! ¡A mi naduro! ¡Se naida! ¡A la cena y danza de temprano del tuburio! ¡Fruito maduro! ¡Se naida! ¡A la cena y danza de temprano del tuburio! ¡Fuey! ¡Negrita del magelar, hormigas de ciudad! ¡Eso fruta me sabe a cuncia y es de cuncia de misaya! ¡Eso fruta me sabe a cuncia y es de cuncia de misaya! ¡Ya hay cena y da! ¡Baila mi cuncia, cena y da! ¡Baila mi cuncia! ¡Baila mi cuncia, cena y da! ¡Baila mi cuncia! ¡Baila mi cuncia, cena y da! ¡Baila mi cuncia, cena y da! ¡Baila mi cuncia, cena y da! ¡A ver las manos arriba! ¡A ver las manos arriba! ¡Vamos a hacer palmas! ¡Palma, palma, 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 palma! ¡Que suene, que suene, que suene, que suene! ¡Dice así! ¡Azí! ¡Baila, salvo! ¡Arriba! ¡Girando! Más y más Más arriba, a ver Las manos arriba de todos A la gente de Neuquén, de La Pampa ¡Girando! ¡Rico, rico! ¡Uno, palmeras! ¡Sigue! De mañanita la cena y danza en el temprano del tuburio De mañanita la cena y danza en el temprano del tuburio A mi molina su tabaco y se va a vender fruto maduro A mi molina su tabaco y se va a vender fruto maduro ¡Se va a ir a vinaguro! ¡Se va a ir a la canzellera! ¡Se va a ir a fruto maduro! ¡Se va a ir a la canzellera! ¡Ey! ¡Minnegreja del manga y da! ¡Orminas de ciudad! ¡Se va a ir a la canzellera! ¡Se va a ir a la canzellera! ¡Se va a ir a kamu y se va a ser fruto maduro! ¡Se va a summertime todo lo que nos da la canzellera! ¡Se va a ir a mí y se va a ir! ¡Se va a ir a su sede! Arriba esas palmas, arriba a todos Y dice Palmas y palmas Más arriba Baila, baila Y dice Hidalgo Más arriba a todos 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 Es la nueva sensación, la nueva generación Es un salto, es un frenesí Es un salto por doquier, en la misma tabla quiere Deja como gracia el saltarín Vuelva, 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 hoy estoy Arrocito, presente arrocito, gracias Manos y rato, ya voy, vuelva, vuelva, vuelva Hay un popo criminal, un relámpago virtual Hay enanos, corriendo por ahí Hay mujeres que no son, ni de pique a la poción Yo recién he llegado de Chacarí Botín rebotante de la vera, vera, la En la pista la cabina, cuantos bichos tiene encima Tengo los dedos, súper sensitivos Tengo los ojos de Dalí En esta danza soy rey sin color En esta danza que no tiene fin Yo voy saltando a su par, voy a quedar, voy a quedar como alguien Vamos a la palma, vamos a la palma A ver, con la mano girando todos, arriba todos, todos, todos Le decimos gracias, muchísimas gracias Que sigan las palmas, arriba todos Y todo el mundo salgando con él Porque allá afuera te espera el país Y yo me debo al compás Y yo me debo al compás Y desde acá veo Berlín En esta danza soy rey sin color En esta danza que no tiene fin Yo voy saltando a su par, voy a quedar, voy a quedar como alguien Las manos arriba Enborrachar, enborrachar, mi corazón, mi corazón, emborrachar, quiero yo Enborrachar, enborrachar, mi corazón, mi corazón, emborrachar, quiero yo Enborrachar, enborrachar, mi corazón, mi corazón, emborrachar, quiero yo Chau, gracias, muchísimas gracias ¡Aguante Jesús María! ¡Una más! ¡Qué manera de bailar Jesús María está! ¡Seguimos, seguimos, seguimos, cacho! Hace falta que le digan que soy raza Por vivir en la bala sabanera Sangre y luto es el color de mi bandera Y al estrellero yo no se vuelve en el alma Es el negro sentimiento que se lleva de verdad Y que late al compás del corazón Y ganar en un infierno por cambiarse de color Moriré llevando negro al corazón ¡Aguante Jesús! Sabalén, sabalén, la culpa en este pueblo sabalero Sabalén, sabalén, que todo el mundo brinca de negro ¡A ella, yo soy sabalero! ¡A ella, sabalero, sabalero! ¡Arriba! ¡A ella, yo soy sabalero! ¡A ella, sabalero, sabalero! ¡A ver las palmas! ¡A ver las palmas! ¡Palmas, palmas, 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 palmas ¡Vieron los dos, dos, dos! ¡Arriba, sabalero! Y nacido en la solita roja y negra, yo me entiendo con la gente sabanera Soy amigo del piruca y del maestro, con el giordo y con el punca yo me encuentro Y mi casa me rodea, la pobreza y el señor, con el cura, el judío y el pastor Y ganar el infierno por cambiarle de color, hoy me llevan con el corazón Sabané, sabané, la culpa en este pueblo, sabanero, sabané, sabané Que todo el mundo grite, dale me tronco, aea, yo soy sabanero, aea, sabanero, sabanero Aea, yo soy sabanero, aea, sabanero, sabanero A ver, arriba, saltamos, 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 saltamos Gracias Córdoba, gracias A ver, arriba, aea, yo soy sabanero, aea, sabanero, sabanero Manos arriba, manos arriba Muchísimas gracias, gracias de corazón Gracias Chau, chau, chau Hasta la próxima Chau Chau, gracias Los palmeras Los palmeras En Jesús María Y este es el aplauso Y la ovación porque se lo merecen Qué manera de bailar Andrés Mira, mira este dedo A ver Maestro ¿Cómo es? Una más Jesús María Dale, dale, dice Una más Silvia López Para todo el fútbol argentino Gracias La noche ha sido una noche espectacular Inolvidable Reciba todo el cariño y el saludo A mis amigos Los palmeras Los palmeras en el cierre Escúchame Tenemos que convencer Que a mi situación No la aguanto más Con tu opinión Hoy quiero contar Cuando estoy en su hora Me pongo a llorar Todo comenzó A llorar Ay, ya conocí Y me deslumbró Y ya nunca más La pude dejar Esta situación No da para más Hoy no me diga Estoy viviendo Porque mis dos casas Mis dos mujeres Estoy con una Extraño a la otra Vivo corriendo Sobresaltado Querido amigo Dame un consejo Las dos me brindan Todo su afecto No quiero huirla Tengo que perderla Pero mi vida Es un infierno Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias A todos ustedes De corazón General Anear Buenos Aires Gracias de corazón Y hasta la próxima A todos ustedes Con las manos arriba Los saludamos Gracias Muchísimas gracias Los palmeras ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.